Música ¿Lista para el viaje? ¿Lista para el viaje? Desde las 8 de la mañana Nos vamos dirigiendo al Terminal 2 Que es el Terminal Internacional La salida internacional Para dirigirnos a Machu Picchu ¿Sus impresiones? ¿Cómo estuvo el vuelo desde Antofagasta Hacia acá? Muy bueno Sí, está bajando el sueño A último Este sí se ve Laurín Saludo Estaba a punto de despegar Deben cumplir con las instrucciones De la tripulación De lesreros Y señales luminosas Está prohibido fumar Inclusive cigarrillos electrónicos ¿Escuchaste? Manipular los detectores de humo en baños Está prohibido por ley Estamos a punto de despegar En negotiator Yzeich Hopkins Así que Este es lo que En Hypetodont Número Gracias Aquí se está Vamos a una sala Acabando ¿Qué tocó? ¿Algo más? Vamos a la remota ¿Qué era sol? Ay, no, gusto ¿Qué era sol? ¿Qué era sol? Y hemos llegado a Ollantaytambo Después de un largo viaje Agotador, pero Estuvo muy bonito ¿Cómo estuvo el...? Muy bonito Mucho suelo Mira, de una calle hasta allá ¿Qué cosa? ¿Y al final qué compraron? No, no, digamos Oh, gracias Digo, paré, paré, paré No sé, siempre esas flores como que me hacen acordar de mi mamá siempre No sé por qué 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 Laura, acá Son tres personas, ¿no? Juan Patricio y Yanaira Correcto Con ustedes, después de terminar el proceso de check-in, necesito, por favor, que uno me acompañe con los documentos que han ingresado a Perú Buenos días, bienvenidos a Encarael, un colecto del ticket electrónico que nos permite ¿Así o así? Como aquí, ¿qué haces? Ahí, para que... Ya, ahora está conmigo en el mismo ¿Con la cámara o con la misión? ¿No? ¿No? ¿Dónde? ¿De acuerdo? ¿Dónde está conmigo? Sí, ¿cómo? ¡Vamos, vamos! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hajaja! ¡Este tiene esa copita! ¡Hajaja! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hajaja! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hu H ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá la uve! ¡Ey! 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 ¿Está bueno el queso? ¡Está fresquito! ¡Certeza que yo voy a voltar para Brasil ¡Queréis ir a estudar! ¿Y nos dieron esto? ¿Con dos? ¿Con dos? ¿De qué? Soy el grano llanto general Que siempre ha triunfado al batallar Saben en el norte y en el sur Que soy para el Inca esencial Justico yo soy Y tan sola estoy Soy princesa del imperio del sol Sin poder amar Sola esperaré El Inca escogerá ¿Con quién me casaré? Ambos sabían que su amor era prohibido Pero decidieron estar juntos en secreto Sobre todo del Inca Que nunca aceptaría el amor entre su hija Y el guerrero plebeyo Cuando el Inca se enteró del romance Con gran enojo humilló a Ollanta Y mandó a castigar a Cusi A quien encerró en un calabozo Ollanta abandonó el Cusco Y se instaló en la ciudad Que hoy conocemos como Ollanta y Tambo A mi amor Ollanta le soy fiel Nunca lo podría olvidar Fuerte e invencible es nuestro amor Siempre seré suya hasta el final Tupac Yupanqui recibió la noticia De que su hermana estaba encerrada en un calabozo Conmovido al conocer la verdad Mandó a liberarla y perdonó a Ollanta Sé que algún día volverá Y puesto vivo sin temor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Aunque no sepas Dónde estoy yo Hasta el final Lesbians Lesbians Viven En mí Por tu amor Por tu amor Tú Eres Mi destino No Buena Fue la historia de Meso y Ollanta Y el beso nunca Y vi como estos dos almanzas de mundos distintos Lucharon por su amor verdadero Y vencieron ¡Bravo! Bienvenidos a Ica Rey Gracias por su elección Pito, disfrutan de vuestro viaje Vamos a utilizarles con un poco de música Adminen de todo el mundo para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El puente de los Cándalos. Mira. Piseria. Vuelta. 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 Gracias.